Con el maestro Rafael Olanco, Olanco Las matemáticas S. procuran una generación digital Villa Altagracia, son competitivas Las matemáticas S. procuran una generación digital Villa Altagracia, los maestros tan comprometidos Con la educación en siglo Son competitivas, innovadoras Con el maestro Rafael Olanco, Olanco Las matemáticas S. procuran una generación digital Villa Altagracia, son competitivas Innovadoras y tecnológicas digital Innovadoras y tecnológicas digital Son las claves para despertar el interés En el mundo de la tecnología y la innovación Los estudiantes encuentran su inspiración Generación, dije, encuentra el sueño por aprender Generación digital, el título está en tus manos Generación digital, el título está en tus manos Generación, digital, su inspiración Los estudiantes encuentran su inspiración Inspiración de su áflar opcional Innovadoras y tecnológicas y ti Son las claves para despertar el interés En el mundo de la tecnología y la innovación Los estudiantes encuentran su inspiración Generación y se encuentran su espor aprender Generación digital, el futuro está en tus manos Las matemáticas y el fe procuran una generación digital Y alta gracia a los maestros tan comprometidos Con la educación del siglo XXXI Son competitivas, innovadoras y tecnológicas y ti Son las claves para despertar el interés En el mundo de la tecnología y la innovación Los estudiantes encuentran su inspiración Generación digital, virtud o volar Aprendiendo y creciendo sin límites soñar Con el conocimiento y la pasión por aprender Generación digital, el futuro está en tus manos Generación digital, el futuro está en tus manos Los matemáticas y el fe procuran una generación digital Y alta gracia a los maestros tan comprometidos Con la educación del siglo XXXI Son competitivas, innovadoras y tecnológicas y ti Son las claves para despertar interés En el mundo de la tecnología y la innovación Los estudiantes encuentran su inspiración Generación digital, virtud o volar Aprendiendo y creciendo sin límites soñar Con el conocimiento y la pasión por aprender Generación digital, virtud o volar Generación digital, virtud o volar Matemáticas S Procurran una generación digital Y alta gracia a los maestros tan comprometidos Con la educación del siglo XXXI Son competitivas, innovadoras y tecnológicas y ti Son las graves para despertar el interés en el mundo de la tecnología y la innovación Los estudiantes encuentran su inspiración Generación digital, hacia el futuro volar Aprendiendo y creciendo, sin límites soñar Con el conocimiento y la pasión por aprender Generación, el futuro está en tus manos Las matemáticas S procuran una generación digital Y alta gracia a los maestros tan comprometidos con la educación El siglo son competitivas, innovadoras y tecnológicas Y son las graves para despertar el interés en el mundo de la tecnología y la innovación Los estudiantes encuentran su inspiración Generación digital, hacia el futuro volar Aprendiendo y creciendo, sin límites soñar Con el conocimiento y la pasión por aprender Generación, el futuro está en tus manos Con el maestro Rafael Olanco, Olanco Las matemáticas EF procuran una generación digital Villa Altagracia, son competitivas, innovadoras y tecnológicas Innovadoras y tecnológicas, son las claves para despertar el interés En el mundo de la tecnología y la innovación Los estudiantes encuentran su inspiración Generación, dije, encuentra el sueño por aprender Generación digital, el futuro está en tus manos Generación digital, su inspiración Generación digital, su inspiración Los estudiantes encuentran su inspiración Inspiración de su afla nacional Innovadoras y tecnológicas Son las claves para despertar el interés En el mundo de la tecnología y la innovación Los estudiantes encuentran su inspiración Generación, dije, encuentra el sueño por aprender Generación digital, el futuro está en tus manos Con el maestro Rafael Olanco, Olanco Las matemáticas EF procuran una generación digital Villa Altagracia, son competitivas, innovadoras y tecnológicas Innovadoras y tecnológicas, son las claves para despertar el interés En el mundo de la tecnología y la innovación Los estudiantes encuentran su inspiración Generación, dije, encuentra el sueño por aprender Generación digital, el futuro está en tus manos Generación digital, su inspiración Es estudiante